¿Cómo les va? Bienvenidos al show de problemas. Estamos en vivo ya. Hoy es jueves, ¿no? Jueves, ya casi cerrando la semana. Y ojalá, ojalá este jueves nos acerque a una excelente noticia. Ojalá, ¿eh? Ojalá nos acerque a una excelente noticia. Estos dos chicos que están acá son hermanos. Él se llama Nicolás, ese se llama Ailén. Y hoy van a, ojalá, ¿eh? Ojalá lo podamos lograr. Vienen a presentarse con su mamá. O sea, vienen a decir que su mamá no los reconoce como hijos. Vienen a decirle a su madre, según ellos, su madre, que tiene dos hijos. Que la quieren como madre, la quieren recuperar como madre. En realidad, quieren que los reconozca como hijos, por ende, reconocerse madre e hijos. Hoy hay una historia que tiene que ver con los recuerdos, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con si saber si es verdad, si no es verdad. Pero vos imaginate también lo que es buscar durante años a tu mamá que te dé un dato concreto y que hoy tu mamá esté frente a vos y te diga, no, no sos mi hijo. O todo lo contrario, qué bueno, nos juntamos y celebramos eso, ¿no? Hoy es jueves, así que juntemos energías todos, estamos en vivo para que todo salga bien y ojalá estos dos chicos que hoy se presentan en el programa, dejen atrás un problema que los viene cargando hace mucho tiempo y los lleve a un abrazo hermoso. Eso es lo que deseo para este programa hoy. Así que espero que me acompañe, juntemos energía, vamos todos juntos a escucharlo. A Nicolás se escucharon un poquito tu historia. Gracias, Nico, ¿cómo andás? Bienvenido. A ver, gracias. Bueno, vamos, vamos. ¿Y a qué andamos? Vamos a juntar buena energía, buena vibra. ¿Qué pasa, hermano? Tratamos. Mi mamá no nos reconoce. ¿Tu vieja no te reconoce? Ni a mí ni a mi hermana. ¿Esto pasó ayer, antes de ayer, hace un año o desde toda la vida? O sea, ¿te criaste sin una mamá? ¿Cómo es tu historia? ¿Me crié sin una mamá? ¿Te criaste sin una mamá? ¿Solo con tu papá? ¿Solo con mi papá? ¿Solo con tu vieja? Exactamente. ¿Siempre preguntando dónde estaba tu mamá o qué pasó? Tuvimos conversaciones con mi papá, pero mi papá siempre nos contó, ¿no? Digamos, bien cómo había sido la historia. ¿Y qué les decía tu viejo? ¿Qué pasaba? Que mi mamá había muerto. Mi mamá murió. ¿Qué edad tenés? Yo ahora tengo 19. ¿Tenés 19 años? O sea, durante 19 años creíste que tu vieja estaba muerta. Había muerto. Exactamente. Y hoy puede ser que sea todo lo contrario. Aparentemente lo es. Aparentemente lo es. ¿Estás convencido de que lo es y por eso venís acá? Estoy convencido. ¿Estás para decir a todo el mundo, che, yo tengo una mamá, quiero que me reconozca como hijo, mi mamá no está muerta, mi mamá está acá. O sea, te engañaron durante muchos años a vos y a tu hermana. Exactamente. ¿Y cómo empieza este camino para llegar acá o para empezar a decir, che, loco, tengo una mamá, siento que no me ha reconocido nunca, ¿qué sabés? ¿Qué tenés en la cabeza? Y a partir del fallecimiento de nuestro padre, falleció hace un año, se destaparon bastantes cosas y a raíz de, bueno, investigaciones y esfuerzo, voluntad, tristeza, todo lo que muere. Y a la hermana, todos juntos. Exactamente. O sea, se bancaron todos. Todos. Dijeron, no está papá y vamos a buscarnos. Vamos, sí. Y a saberse, ¿verdad? Que mamá murió, no murió. ¿Qué pasó? ¿Se enteran que está tu mamá? Se enteran. La vamos a buscar. Tenemos varios intentos en los que le decimos... Vieja, mamá. Somos nosotros, somos tus hijos. ¿Y ella? Y ella nos desconoce completamente. Dice que salgan... Aparte la reacción es horrible porque nos dice, salgan de acá. Bueno, vamos a ver si están así. Porque acá está. Ella se llama Miriam. O es tu mamá. O se la están confundiendo, es una mujer parecida y vaya a saber qué historia hay. Me intriga mucho ya arrancar así. ¿Cómo te va, Miriam? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Por favor, bienvenida. Bueno, a ver. Es tu hijo, no es tu hijo, es un desconocido, es un chanta. No, no lo conozco. No lo conozco. No lo conoces. No puedo entender por qué me están haciendo esto. Y no te pasa, o sea, te vienen persiguiendo ya hace tiempo, te vienen cargoseando, te vienen buscando a vos. Hace tiempo, me siento acosada, estoy angustiada. ¿Te sentís acosada? Sí, totalmente. ¿Qué? Porque estos dos chicos te están siguiendo todo el tiempo y diciendo mamá, mamá, mamá. Sí, porque me están invadiendo mi vida. Y sí, claro. Todo el tiempo. La gente que aparezca de repente dos desconocidos y te digan, ¿qué hace viejo? ¿Cómo anda mamá? Y vos decís, ¿perdón? Aparte lo peor es que yo no tengo hijos. ¿Ah, vos no tenés hijos? Eso es lo peor y hubieras querido mucho tener hijos. Bueno, entonces pará, pará. No lo puedo creer. No, hagamos una cosa. Porque no te lo está diciendo vos solamente, te lo está diciendo a mucha gente. A vos te pone mal porque sentís que te están acosando. A vos te pone mal porque sentís que te están acosando. Bueno, vamos a ver quién sos, por lo menos para develar quién es. Quiero que eso se termine, por favor. Que se corte hoy. Bueno, pero para él también es una oportunidad. Él quiere todo lo contrario. Vos querés que te diga, sí, sos mi hijo. Ella no tiene hijos. ¿Cómo arrancamos, hermano? Quiero recuperar, quiero... Pero te está diciendo que no tiene hijos. O sea, es muy difícil arrancar con una persona. Yo no lo puedo creer. A ver, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te pasó a vos como hijo? ¿Qué le pasó a tu hermana? Porque, a ver, tu papá murió. ¿Pero qué te dijo tu papá? ¿Que tu mamá había muerto? ¿Después qué cambiaron? ¿Que los había abandonado? ¿Que se había ido? ¿Qué pasaba? No, que mi mamá murió. ¿Que tu vieja murió? Y él hizo de papá, de mamá. Ok. Nos fuimos criando. Ok. Y él hace un año murió. Sí. Y salieron a la luz, a raíz de cartas, que en realidad no había muerto. Que ella estaba viva. Y que los había abandonado a dos hijos. Los había abandonado. Exactamente. ¿Vos abandonaste a dos hijos? ¿Y que encima lo engañabas? ¿Estuve embarazada alguna vez? Te juro, me da pena y lo ayudaría a buscar a su madre. Lo ayudarías a buscar a su mamá. Lo ayudaría, pero yo no soy tu mamá. No lo puedo creer. Yo no soy la madre. Lo ayudaría, te juro. Acordate de Ailén. De Ailén, Nicolás. Digo, perdón, ¿no? Ailén, no. Digo, Nicolás, Ailén. No reconocés. Son dos que me están persiguiendo. No sé qué quieren. Te están persiguiendo a vos. O sea, vos no fuiste mamá, no sos mamá. No soy mamá, hubiera querido. No, porque pará. Ellos te están cargando a vos una historia de decir que abandonaste, vos decís que no tenés hijos, muere su padre, se enteran cosas supuestamente sobre vos. O acá hay una enorme confusión y vamos a estar confundidos. O acá hay algo que poco a poco nos empieza a descubrir qué es lo que está pasando. Laura, bienvenida. Tartu, bienvenido. ¿Cómo le va? Silvia, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en vivo. Silvia, ¿está bien arrancar diciendo mamá no nos reconoce o acá no hay una mamá? Digo, ¿qué es lo que pasa con este chico? ¿Estará confundido? ¿Se hará confundido? ¿Qué intuís? ¿Qué ves? Creo que las buenas intenciones de Miriam, hola querida, estuvieron expuestas recién claramente y le creí. Me encantaría ayudar a los chicos, pero yo nada que ver. Entonces, Nicolás, eso debería dejarte tranquilo, o por lo menos podría dejarte tranquilo, si querés, que yo te dijera, lindo, mira, perdoname, me encantaría decir que sí, hola, ¿qué tal? Vos sos mi sobrino. Pero, ¿sabés qué? Hasta ahora ninguna Navidad te crucé, gordón. Claro, vos imagínate, Silvia, que de repente viene alguien y te dice a vos, disculpame, Silvia, soy tu sobrina. Y vos, ¿qué harías? Claro. O sea, uy, pará, flaco, ¿quién soy? ¿Qué me venís a sacar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te detenés? Lo que es que yo te diga, me encantaría, pero no. Sí, pero una cosa, podemos decir una sobrina como una tieta, podemos decir una mamá. Sí, no, ni hablar, olvidate. No fui madre y me están endosando dos hijos. No, olvidate, olvidate. Parece que toca un punto ciego, ¿no, Miriam? Que es, yo no tuve hijos. Claro. Eso fue fuertísimo. Claro, porque una cosa es el agobio de que se te presenten dos extraños y te digan, che, mirá, vos sos mi mamá. Yo, que siempre quise ser mamá y no tengo hijos y aparecen estos dos. Es un golpe bajísimo. Es tremendo. O sea, está totalmente movilizada. Aparte, ¿viste qué dice? Me persiguen. Es como si te hablara algo, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, Laura, a ver, Laura. Un fantasma, ¿eh? Hola, Nico, ¿cómo te va? Evidentemente hay una mamá que estás buscando. Esa parte te la creemos totalmente. Ahora, si fuera un papá, yo te diría, apuntá, porque un padre es difícil que sepa si es o no padre. Pero una madre que vivió dos partos o dos cesáreas o lo que fuera, es difícil que no lo reconozca. Pero yo te entiendo el dolor, pero ¿qué pruebas tenés? ¿Cómo sabés que es tu mamá? Hay pruebas. Hay pruebas y el abandono que estamos sintiendo de vuelta en este momento. Y la humillación, en caso de que sea, que te niegue otra vez y te esté negando en público. Pregunto, ¿cómo hiciste tanto? Si tuvieses una cesárea, tendrías una cicatriz pequeña, grande. Digo, no tenés nada. En tu cuerpo no hay absolutamente nada. Parece que estamos poniendo en duda si estuvo embarazado o no. Es raro. Porque puede ser parto natural, no sé. Y tu amnesia. Claro. Yo no puedo creer lo que estoy viviendo. Vamos a pensar en algo. Mamá, por favor. Pará, vamos a pensar en algo. No me digas más, mamá. Te pido, por favor. Porque también puedo entender que son dos chicos solos que ven una oportunidad y decís, bueno, murió el viejo, vamos a ver cómo la salvamos a esta. Bueno, algo de esto es cierto. Y enganchamos a una mujer y listo, ¿me entendés? ¿Vos sabés, Nico, que siento algo de esto? O sea, es como que vos decís, son dos chicos que perdieron al padre y decís, bueno, a ver, apuntemos por acá, pum, vamos con esta mujer que me parece que tengo un dato y te estoy armando toda una vida para plantarte a vos dos hijos que no tenés. Es que, ¿sabés qué pasa? Si yo les digo, los puedo ayudar, puedo colaborar en buscar a su mamá y siguen insistiendo, ¿algo están buscando? ¿Qué estás buscando? Mamá, hay pruebas. Yo no estoy buscando nada. ¿Qué pruebas? Estás hablando. Tu abrazo quiero. Aparte porque te podrían odiar directamente. Él busca un abrazo. A ver, vamos a ver qué pasa, a ver qué tenemos ahí. A ver qué vemos. Ahí ya sale conmigo, doctor. Mamá, mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo se puede ver ella? ¿Cómo se puede ver las pelotas, por favor? ¿Cómo se puede ver ella? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Uh, qué hace él! Si te vienen a sorprender así en la calle, vas a sentirte una fanada. Es invasivo, claro. Es lo primero que podés pensar. ¿La persona que va acá es tu marido, es tu pareja? Sí. ¿Es doctor, maestro o qué es? Sí, no, es médico. Ok, es médico. Listo, perfecto. Lo fui a buscar al trabajo. ¿Hace cuánto están juntos? ¿Hace cuánto salen? Hace muchos años que estamos viviendo juntos. ¿Hace muchos años que están juntos? Sí, muchos años, como 15, 16 años. ¿Toda una vida con él? Toda una vida y estamos muy bien. Creo que estamos enamorados igual que cuando nos conocimos. A ver, ¿desearon tener hijos o nunca? Sí, queríamos. Pero no pudieron. Queríamos los dos, buscamos y no hubo caso. No puedo quedar embarazada. No pudiste quedar embarazada. No. Y para vos es un tema delicado esto de no tener hijos. A ver, hay muchas mujeres que dicen, mira, la vida no me dio, lo entienden, lo reciclan y dicen, bueno, estoy lleno de sobrinos o los hijos de mis amigos o ya está, es lo que la vida me dio. Hay gente que se culpa toda la vida, como diciendo, no puede ser que a mí me haya tocado esto. En principio me pasó un poco de sentirme mal, pero hoy me siento tan bien con Martín que no me pesa. O sea, hoy fortaleciste a tu pareja, están juntos, se bancan juntos. Estamos mucho más fortalecidos y es como que, bueno, hacemos la vida que ya sabemos que, bueno, Dios nos dio esta vida. Cuando vienen y te encaran a vos, ¿qué sentiste? Que te afanaban acá. O sea, es como que, tal vez mamá. No, primero sentí como un robo. Después me di cuenta que estaban pidiendo algo. Otra vez estos dos que están acá, todo el tiempo persiguiendo. Otra vez, otra vez. Y yo sentía que el único lugar posible era que Martín, que me estuviera... Un robo. No lo puedo creer. Un robo. Me tenés que reconocer enseguida. Mi marido me ayudaba. Nunca viste ninguna foto. Son dos extraños. ¿A vos te pasa algo cuando estás con ella cerca? ¿Te sentís... Digo, no sé, uno siente a la madre, no sé cómo... Digo, ¿te pasan cosas o no? Digo, viste que uno reconoce, no sé, lo que sirve hablar de la memoria celular tantas veces. ¿Te pasa algo? ¿Se mueve algo o no se mueve nada? Se mueve una indignación dentro de lo mío. Pero más allá del enojo, ¿vos sentís que ella es alguien especial para vos? Sí, sí. ¿Lo sentís? Siento, siento. ¿Vos te convenciste de eso? Más allá del abandono extenso que hubo. Pero, Nico, ¿y si vos te equivocás? Y si te estás equivocando, estás señalando a la mujer incorrecta, puede ser... ¿Cuánta gente parecida hay? Hicimos investigaciones y... Está bien, bueno, puedes investigaciones, puedes investigaciones, digo, uno puede pasar un montón de cosas, puede tener datos, direcciones, nombres, apellidos, puede tener fotos. Y a veces después a la larga, después de tanto tiempo, si tu hijo te mintió, te puede haber mentido también con esto. Puede haber una foto que sea una mentira, puede haber una imagen que sea confusa y que busques en ella un parecido, ¿me entendés? Mentira acá no hay. ¿Acá no hay mentira? No, acá no hay mentira, un análisis médico, clínico. ¿Cómo se puede solucionar este análisis? Ah, Dios. Que dio positivo. Ay, a ver. O sea, estuviste laburando. Estuve laburando junto a mi hermana, no solo yo. A ver, a ver. Yo bancándole a mi hermana y ella a mí. Digo, porque si vos te ponés y decís, bueno, vamos a laburar. Acá no se trata de que nosotros vayamos adivinando a ver qué les pasa a ustedes. Yo simplemente, mi rol, o el de los chicos también, es ir preguntando sobre lo que está pasando, no solo lo que podría llegar a pasar más adelante, porque si no, es como que uno va deliriando, si no digo, listo, vos no sos la madre, te vas a tu casa y ya está. Y muchas veces nos ha pasado creer que lo que está pasando en realidad acá en este momento no es lo que va a pasar seguramente en media hora porque sucede todo el tiempo esto. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A preguntarnos sobre lo que pasa acá o lo que podría venir en un futuro? Sinceramente, ¿qué es lo que...? ¿Cómo? Quiero resolver esto. Yo también, que eso se termine y se termine. Pará, dejame ver. Porque quizá vos buscas a una mamá y te dices, sí, yo soy tu mamá, tómatela, no te quiero ver la cara, y te vas a comer el fiasco de tu vida. O todo lo contrario, es, flaco, el programa demuestra que te equivocaste de persona y aparece otra persona, o comprobamos que tu mamá está muerta de verdad y sería dolorosísimo para nosotros comunicarte algo así. Veamos, a ver. Tomando un cafecito. Acuenta, por favor. Ah, ¿estos acá están ustedes dos acá atrás? Exactamente, nosotros la estábamos viendo. Le cobran 100 pesos, como que la están siguiendo, ¿no? Todo el tiempo. Vos ni te das cuenta. Bueno, mirá. Estoy sorprendidísima viendo esto. Gracias, hasta la próxima. A ver qué vemos acá. Es que yo te decía que me estaban acosando todo el tiempo. Que te estaban acosando. Agarran el vaso, agarran la servilleta y se van. Ahí conseguimos la prueba. ¿Para qué hicieron esto? Para un análisis médico, para terminar con esta situación. Hacer una ADN de ellos, sacar información de acá. Exactamente. Para darnos cuenta. Y hasta ese punto llegaron ustedes. Y sí, es que no nos queda otra. Nico. ¿Te puedo decir algo? No lo puedo creer. Vos podés ser el gran simulador acá, ¿no? A ver. Si a vos te están haciendo un laburo para robarte tu identidad, o si en realidad te están haciendo un laburo para suplantarte una identidad que vos no tenés. Es que ya me da mucho más miedo ahora de ver esto. Yo no sabía que me estaban siguiendo. No, no solamente están siguiendo. Están choreando información. Todo. Tu información genética. No puedo entender lo que están haciendo. O sea, esto para vos es el acoso decir, loco, hasta acá. No voy a pedir un patrullero porque después caen los patrulleros. Pero tengo miedo que sean más pasajistas. ¿Por qué te lo puedo meter en una denuncia? Digo, es grave lo que está pasando acá. Mami, no nos quedó otra. Mami, no. Pará, pará, pará. Vamos a una cosa, Nicolás, y te voy a decir de corazón. Yo entiendo tu lugar, entiendo que venís a un programa de televisión. No nos uses a nosotros sobre algo que todavía no está aceptado. Entiendo tu impotencia, tu bronca. Vos entendés, digo, hay buena onda, está todo bien. Mantengamos la buena onda por respeto también a la gente, ¿no? ¿Qué tenés ahí, Fabi? ¿Qué es? A ver. A ver, ¿qué es esto? A ver. Un micrófono acá, ¿puede ser? Ahí va, ahí va. Un segundo. Buen día, Fabi. ¿Qué es esto? Ese es un sobre que él nos acercó a nosotros cuando llegó. Y en ese sobre hay resultados. ¿Qué? ¿Esto es? Ahí están los resultados. Ok. Bueno, vamos a chusmearlo, vos ya lo conocés. Exactamente. Ya sabés lo que pasa. Eso es lo que a vos te da la conformación para decir. Che, esto no es joda. Esto va en serio. Esto lo vamos a hacer en serio. No quiero que la cruzamos a mi hermana. Vamos a ver lo que nos toca. Con lo que te toca laburar. Con lo que te toca hacer un fuego o con lo que te toca construir. Siempre con lo que te toca. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hay? Acá hay un dato que nos indica que es verdad lo que está diciendo él. O sea, te tengo que tratar de otra forma. Te juro que... Te tengo que decir, che, dejá de hacerte la distraída porque esto no va, ¿me entendés? No, no, pero tengo una angustia... ¿Vos sos Miriam? ¿Vos sos Miriam? Sí. No me voy a decir tus datos. Está ahí Glenn y Nicolás en el estudio. Claro, yo pensé que esto solamente funcionaba por una cuestión de paternidad, pero también funciona por una cuestión de maternidad. ¡Wow! Bueno, acá hay un montón de valores, alelos. Ya hemos visto alguna vez alguna estudia así, pero es primera vez que vemos para comprobar si alguien podría llegar a ser la madre o no. Lo confirma de esta manera. Presunta madre. Pa, 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 para que vea la confirmación. Pará, pero yo no puedo hacer público algo. Ay, ay, ay. Digo, ¿cómo chequeamos algo que yo no sé si legalmente puedo anunciarlo así de esta forma? Claro, es todo un tema. ¿Qué tal? Si sos la madre. No, no sos la madre. No, no, no. Digo, y lo voy a decir de esta manera, así como de forma liviana. Digo, tenemos que ser conscientes porque a mí me parece que esta historia va a ir por tantos lados, por tantos lados, que tenemos que ir despacio, por lo menos para entender. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Dejame guardar esto. Porque yo lo que acabo de mirar es confuso mirar un coso de ADN, un informe de ADN. Y de verdad que, ¿qué hay si esto a mí no me lo trucaron o no me lo están plantando para que yo caiga y muerda el señuelo? Y digo, ya está, sí, vamos para este lado. ¿Por qué no llamamos a...? Llamamos a la clínica. Para garantizar por lo menos si este estudio fue entregado a esta persona, si es cierto, barajar y comprobar los resultados, porque si no traemos un sobre, tómatele doy. Caemos todos en la trampa, la metemos a Miriam en un quilombo y después a Nicolás también en la solución de él y después caemos todos nosotros responsabilizándonos. Muy peligroso. Tomá, Fabi. Tomá, gracias. Y si alguien miente y arranca mintiendo y nosotros compramos esa mentira, vos comprás esa mentira, ¿estarías dispuesto a aceptar la verdad? Se lo digo a Nicolás. Digo, quizá tiene todo el plan listo hasta engañar a nuestra producción o creer que la puede engañar, engañarme a mí, engañarte a vos, engañar a nuestro panel, engañar a su presunta madre o si es la madre la que se hace la distraída. ¿Qué es lo que pasa acá en este mediodía? Vamos a hacer una cosa para pensar y para que él también diga quizá después del corte, no, para, me arrepiento, para que me estoy metiendo en un quilombo, me veo de programa y listo. Digo, lo blanqueamos todo, está todo más que bien. Porque de verdad me parece que es importante, pero lo más importante va a decir, che, ahora pegamos un llamado a la clínica y verificamos que ese sobre sea lo que está diciendo. Una pausa cortita, quedate ahí que ya venimos. Bien, acá estamos con esta historia de dos chicos que dicen haber encontrado a su madre y denuncian que su madre no los reconoce. Tienen una historia fuerte, un pasado difícil. Su papá murió hace un año y se encontraron que toda la versión que les había dado su papá era mentira. El padre siempre les hizo creer a ellos que su mamá estaba muerta. Imagínese lo que es la desesperación de saber que tenés a tu mamá delante de tus ojos y tu propia madre te ignora. O sea, podemos decir, es una mamá abandónica, es una mujer difícil, dura, mala, que abandonó dos hijos. O puedo decirla simple, se equivocaron de persona y tiraron cualquiera. Les quiero decir que ya está la información, se ha checado esto en la clínica. Ahora, no por nosotros que tenemos que chequear el dato, sino que por el estudio de ADN y decir, che, esto es así, está pasando de verdad. Les voy a decir que ya está chequeado y ahora les voy a contar el resultado. Estamos en vivo. 13.58, estamos todos atentos a saber qué va a pasar. Hay una información que es lo que está pasando ahora y lo tuvimos que hacer rápido, obviamente, por el tiempo del corte que teníamos. Y tenemos una buena y una mala, según me dice la producción. A ver, Fabi, ¿qué pasó? Llamamos a la clínica. Sí, llamamos a la clínica. Nos dijeron que estos resultados son exactamente los que se comprobó en la clínica. Los chicos llevaron tanto la servilleta como las marcas que estaban en el vaso. Ok. Y con esos dos elementos se hicieron los estudios. Ah, pero no se saben de quiénes son. O sea, la clínica no sabe quiénes son. La clínica lo que nos dijo es que no saben a quién pertenecen. Claro. Entonces, no. O sea, para lo que está corresponde, pero en ese caso puede ser como no. O sea, se puede manipular o no. Exacto. Claro, qué sé yo si esto es o no es. Digo, ¿cómo es? Bueno, acá les voy a decir. Digo, en el resultado, acá dice probabilidad de maternidad, 99%. 99,9%. Por ende, digo, acá entendiendo esto, vos sos la mamá de él, él es tu hijo. Ahí lo están viendo, digo, para ver lo que está pasando con este dato. ¿Cómo sabemos que no manipularon las pruebas, Nico? ¿Cómo sabemos que no lo manipulamos? Y qué sé yo, no sé qué. ¿Qué explicas de esto? ¿Esto es lo que tuvieron? Manipulado no está. ¿De esa saliva, de esto? Francamente. No, porque pará. O sea, o ustedes son muy cracks, digo, para poder hacerlo, o tal desesperación los lleva a tener que hacer esto que es una porquería. Tenés que traerte un papel a vos para decirte, sos mi mamá y hacete cargo, Miriam. Porque si no, digo, si seguimos negando ante algo que es tan certero, tan seguro, digo, hay una hermana, está él. Son unos fabuladores. Digo, está toda una familia. Son dos fabuladores. Son dos fabuladores. Una mujer que nos está haciendo engañar a todos y que nos dice, che, lo que está pasando no es así. Lo confirmamos. Ella dice, no soy la madre. Ellos dicen los resultados. Sí, indican que sos la madre. Eso es lo que pasa. Lo peor que se está creyendo es su propia farsa. Desde el... Desde el... Se está creyendo su farsa. O sea, ellos inventan... ¿Cómo? Desde el rouge. Agarramos las servilletas, la cuchara. Pero ¿cómo sabes que es mi rouge? Porque te vimos sentada ahí. ¿Y cuántas personas pasaron por ahí? Pero estaba acá. Estaba acá. Justo después que vos... Vos estabas con la servilleta y citas así, llevaron eso y ya está. Por favor. ¿Y quiénes manipulan después en la clínica? ¿Cómo saben que soy yo? Desconozco. Claro, no sé. La verdad que debería profundizar acá. No sé si se contrastan los mismos resultados. Es decir, el pelo de ella con el labio de ella. No lo sé. Vamos a ver qué pasa en este día complejo. Muy complejo. Muy, muy difícil para poder ir destrabando todo lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa para que no estés solo. Vamos a escuchar a tu hermana. Vamos a recibirla, Ailén. Y ahora sí, vamos a fondo con la historia. A ver si en algún momento con las preguntas, alguno de los dos miente. Quizás pisan el palito, qué sé yo. Vamos a conocerla, Ailén. A ver qué es lo que pasa en este mediodía. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Les cuento lo que sucede. Hay un chico que viene a plantear que quien está acá, que se llama Miriam, es su mamá. ¿Quién sería su madre? Dice, no, yo no tengo hijos. Bueno, acá está su hermana también para que vean, que me parece piensan lo mismo. Ailén, ¿cómo te va? Bienvenida. A ver. Gracias, hola. ¿Es tu mamá? Sí. ¿Es tu mamá? Sí, estoy segura. ¿Estás segura que es tu mamá? Digo, esto no es un plan, digo, de dos chicos jóvenes que no vienen a volver a en el programa, ni nada, digo, ¿no? Estamos seguros. Esto es una realidad, que están seguros con todo el sufrimiento que esto acarrea. O sea, tu viejo les mintió siempre. ¿Qué? Te mintió diciendo que tu mamá estaba muerta. Claro, para no lastimarlos. Para no lastimarlos. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque tu mamá los había abandonado. Obvio. ¿Y ahora? Yo, o sea, sabemos. ¿Qué te gustaría que pase? Que te diga, sí, sos mi hija, te mentí. Sí, recuperar la relación. ¿Vos querés recuperar la relación o querés que admita que es tu mamá? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí. O sea, o son demasiado buenos o son demasiado vivos, vos y tu hermano. Aparte, nuestro papá no nos va a mentir, más allá de eso hicimos pruebas. Para, para, que mi papá no nos va a mentir y les mintió toda la vida. O sea, vos acá tenés como una soga para escaparte. Decís, che, mi papá no nos va a mentir, pero nos mintió toda la vida. Sigue y te miente. Y después muere. Y te enterás que todo lo que te dijo es mentira. ¿Por qué creerle a él y no creerte a vos? Es que algo raro están buscando. Algo raro están buscando. Total. ¿Qué buscan, chicos, plata? Que nos reconozca, queremos su cariño. No. ¿Para, buscan plata? Para, 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 para. Cariño. Esta es buscar amor puro. Venimos a buscar cariño por la vida. Yo lo puedo entender, sinceramente. Pero dos pibes como ustedes también deben estar indignados, porque la deben ver a ella como decir, loca, reaccioná. Loca en buen sentido. Reaccioná, dame pelota, hacete cargo. O sea, sea adulta, hacete cargo de lo que está pasando. Porque mientras tanto ustedes están sin papá y sin mamá. No les da una oportunidad tampoco. No les da una oportunidad. Volver a sentir su cariño. Pero un cariño que ¿cuándo estuvo, hermano? ¿Cuándo estuvo? Cuando éramos chiquitos, justamente. ¿Y qué sentís del recuerdo? Nada, ¿no tenés recuerdos? No, no, no. Físicos no. Emotivos sí. Eso es lo que vos planteás, que ellos están inventando, que hay un recuerdo, una vida con vos que nunca estuvo. Y que soy yo y que se metieron en la cabeza que soy yo. A ver, está tu cortito. ¿Qué ves? Digo, ¿qué sentís? ¿Quién miente acá? Miente en ellos, miente ella. No. Vamos a ser sinceros, vamos a jugárnosla. Ya ha entrado. Sí, obvio. Quiero que empiecen a jugársela. ¿Quién miente acá? A mí me hace sospechar la actitud de los chicos porque es una actitud tipo escrache. ¿Viste que le fueron a escrachar al médico? Escrache total. Y ahora, ¿sabes qué? Dame a mi mamá. Dame a mi mamá. Y después juegan a los espías y consiguen muestras de ADN y se hacen un examen para traer acá a la televisión. Es raro el método para decir, hola, dame cariño. Parece un escrache. Guau. O sea, vos pensás que esto está planeado. Están escrachando, a esta mujer la están prendiendo fuego por algo que no sabemos qué coño es. Mira, vos les debés plata a ellos, les debés algo, los conocés de algún lado. Y los conozco, no los vi en mi vida. Digo, quizás, no sé, se deben un favor, pasó algo, un mandado, algo. Te juro, Nico, no los vi en mi vida. No los viste en tu vida. Nunca. Estamos acá para buscar la verdad. Son dos X que te están escrachando a vos sobre algo que no haces, diga. A ver, Laura, ¿qué sentís de acá? ¿Qué pasa? A ver. Yo veo una actitud desesperada, veo que tienen datos, veo que se han preocupado, que han invertido un dinero, porque hoy en día se los ADN no es barato. Así que me llama la atención, les creo la búsqueda, no creo que sean estafadores. No creo que sean estafadores. Bueno, a ver, Silvia, te veo indignada. Sí, en realidad estoy más indignada con la mamá que con nadie. Miriam, estoy viendo que no te alcanza nada de lo que estamos haciendo. Estamos laburando para vos, mi vida. Desde que entramos, la producción se está moviendo como loca. ¿Perdón, laburando para Miriam? ¿Eh? ¿Laburando para ella? Obvio, para mostrarle que hay una parte que ella no puede ver, que estás negando por algo y no sabemos por qué. No sé, no voy a desconfiar de ninguno de los tres. Lo que sí quiero que sepas es que si te traemos una prueba, no podés decir, ay, pero me parece que está escrito con minúscula. Pará, loca. ¿Pero qué tenemos que hacer? Yo no tengo la filmación del parto, ¿me entendés? Si no te la traía. En todo caso, perdón, perdón a todos. En todo caso, ella tiene que estar así diciendo, dale, claro, lo que quiera, yo no voy a hablar. Si ella no tiene hijos, se está diciendo, ¿por qué tiene que demostrarlo de ella? Que no me venga a negar la autenticidad de un estudio, ¿viste? Porque nosotros nos movimos para traerte a vos la autenticidad. ¿Y cómo puedo saber la autenticidad de dónde es la fuente de ese estudio? Bueno, ¿qué querés? Que yo te haya filmado en el parto, nena, no lo tenemos. No, eso no, que sea un lugar real. Mirá, te voy a decir algo. Que sea un lugar serio. De los dos, sinceramente, de los dos, ¿quién crees que esté tramando todo? ¿Es él, es Nicolás o es Ailén? ¿Vos pensás que uno de los dos está llevando la corriente como diciendo? ¿O son los dos juntos que dicen, vamos a renar a la vida de una mujer? A ver a quién elegimos. A Miriam, ahí está, a esa mujer. Vamos a renar a la vida. ¿Querés que te sea sincera, Nico? Ya está, abrimos un poquito de ella. No tiene hijos, vamos a decir que somos los hijos, qué sé yo, pasa algo, no sé. No sé si ahora que me preguntás esto, en la calle el que más me acosa es él. El que más te acosa es él. Como que ella compara. El que más pruebas tiene. Vos, pará, vos sos el que llevás a tu hermana esto. Pará, a vos te están sometiendo a algo, te están forzando a hacer algo. No, pero sinceramente te lo digo. Porque acá se puede mandar un moco gigante, chicos. Pueden estar buscando algo que puede ser hermoso. Estamos buscando la verdad, nada más. Sí, pero la verdad tiene un precio, ¿sabías, no? Sí, la verdad tiene un precio que puede ser malo, puede ser bueno. O podemos desenmascarar a ustedes que no le hagan nunca más esto a nadie. Porque de verdad es que la primera vez que nos toca tener que decir si alguien es madre o no es madre, ¿se entienden? Por más estudio que haya acá, no sé cuántas pruebas van a tener que presentar para que esto suceda. ¿No te parece suficiente la prueba de un médico? Porque si es, es bochornoso. Es bochornoso lo que estás haciendo vos. Ahora, si no es, es vergonzoso lo que hacen ustedes. Y se les acabó el jueguín. Y a vos también. Digo, ¿por qué hoy tarde o temprano? Yo me comprometo, pará, pará. Ojalá hubiera sido madre. Yo me comprometo a ir a fondo con esto. Y vamos a ver cuáles son las vueltas, los vericuetos, todo lo que está pasando. Porque tengo un montón de gente que en este momento está laburando, como decía recién Silvia, para saber qué es lo que está pasando acá. Digo, hoy estamos metidos nosotros en una confusión gigante. La gente también. Entonces digo, no nos salgan a enojar. Porque en realidad estamos acá para pensar qué es lo que pasa. ¿Cómo voy a jugar con esto que te dije antes que lo más que quería de vos era ser madre? ¿Qué es eso? Mirá, mi amor, este premio nos va a cambiar la vida. Vas a ver, mi amor, sí, sí. Nos va a cambiar la vida. Vas a ver, vas a ver. ¿Qué es esto? Dejalo para la posteridad, ¿eh? Sí, sí, nos cambia la vida. Basta, basta de miseria. Vamos, dale. Basta. Sí. ¿Qué es basta de miseria? ¿Qué es esto? ¿Graban qué? ¿Qué fue eso? Porque a mí se me ocurrió, a ver, probamos y jugamos un número. Ah, un numerito. Y ganamos a la lotería. ¿Ganaron un premio de la lotería? Ganamos. La primera vez en mi vida. Nunca jugué. Nunca jugué. ¿Cómo andás, Miriam? Todos tranquilos. Qué suerte. Qué afortunada. Bueno, la verdad que está bueno. Sí. Está bueno. Es una ayuda económica importante, digo. Fue un alivio que nos queremos mudar. Sí, un alivio enorme. Te felicito. Sí. Pregunto algo para saber. De esta felicidad, ¿acá comienza la pesadilla? ¿Acá aparecen ellos? ¿Aparecen antes? Más o menos. Más o menos en el mismo mes. En el mismo momento que vos estabas acá, ganás un premio y aparecen ellos. Más o menos. Ya está, chicos. Ya está. Bueno, ya está. ¿Ya está qué? Pará. ¿Tiremos un policiero? Ya está. No, no, no. ¿Tiremos cualquier cosa? Nosotros no buscamos plata. ¿Ya está? ¿No buscan plata? No buscan plata. Esto nos acabamos de enterar. Lo agradezco. O sea, nos ponemos contentos. Pará. Porque también puedo pensar algo. ¿Querés que piense mal? Sí. ¿Querés que piense muy mal? A ver. Y si vos no te ganaste ningún premio... ¿Cómo? Y usás todo esto para decir, yo como me gané el premio, ellos me están buscando a mí por plata. ¿Me entendés? Yo también. Si yo tengo a alguien que... Si vos tenés a alguien que te está acosando, te está forzando, te está presionando, bueno, jugá el mismo juego, devolvéle con lo mismo. Me presionan porque quieren plata seguramente. Pienso que me van a robar. ¿Qué sé yo lo que va a pasar? Agarro y digo que me gano un premio, que me gana la lotería y por eso me quieren afanar. Lo denuncio, lo meto en cana, chao, listo, hostigamiento, presión, abuso, acoso, lo que quieras. Digo, vos también podés ser una viva callada, una viva tapada, una viva que podemos decir, encima tenés un cómplice que lo quiero conocer ahora y lo vamos a ver ahora, así estamos todos en juego. A ver qué es lo que pasa. Vamos a recibir al doctor, se llama Martín, y vamos a conocer a ver qué es lo que pasa con él y vamos a ver qué es lo que sucede cuando nos diga, che, sí, le está pasando esto, porque él también debe llegar a la peor parte, ver a su mujer angustiada, porque hay dos chicos que le dicen, sí, sos mamá y sabe que no son papás. A ver, Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá andamos. ¿Quiénes son ellos? La verdad que no tengo idea. ¿No tenés idea? Ni idea. Perdón, ¿vos sos cómplice de tu mujer acá? No, es mi mujer, es mi relación, o sea, no, hace muchísimos años que estamos juntos. Pero está clarísimo lo que está pasando, o no, están buscando algo. Ellos buscan algo. Están buscando algo. ¿Crees que es plata? Obviamente, y aparte del tema de la manipulación genética y todo eso, es muy posible que... No hay manipulación. Que se pueda cambiar cualquier cosa. Bueno, vos estás en el campo médico, ok, perfecto. Sabés que se puede tocar algo para decir, che, bueno, si lo hacemos, tenés algún amigo en una clínica o algo y quizás, bueno, alguien de manera oculta. Claro, y por la plata baila el mono, como se dice. ¿Qué te pasa a vos cuando estás de repente caminando con ella, yendo a pasear o en la clínica o lo que sea? De golpe estamos caminando. Pienes dos pies. Dale, mamá, vení. Nos inquepan de hoy. O sea, ya pasó, ya pasó como varias veces. No es dame toda la plata, decís que sos mi mamá, ¿me entendés? Parece, suena eso, ¿eh? ¿Qué sentís con eso, hermano? ¿Sentís que te invaden? Que le invaden a ella. Impotencia. Como que la quieren hacer cargo de algo que no tiene nada que ver. A ver, Tartu, a ver. No, a ver, vuelvo al escrache, porque es una situación violenta, la cual es raro, porque no hay un reclamo de, es un reclamo de decir, bueno, dame una vida que a mí me pertenece y devolvemela, eso es rarísimo, ¿entendés? O sea, a vos, en forma como si fuera una raspadita, te dicen, che, hacete cargo de que nosotros somos tus hijos y que ahora más tenemos que recomponer una vida que nosotros no tuvimos. Es rarísimo que vos puedas resolver esa historia en una vereda de un hospital. Es muy raro. Por eso digo, acá hay algo que no estamos sabiendo, Nico. Me parece... Y acá tenemos o un grupo de manipuladores gigantes que nos están metiendo a todos y a la gente también, que es lo peor para nosotros. Y le voy a decir algo, mirá. Le voy a decir algo, no nos creemos más que nadie, ni menos tampoco. Y se los aclaro de corazón. No nos creemos ni más que ustedes, ni menos que ustedes. Estamos en la misma condición. Si nos están metiendo a un jueguito perverso todos porque quieren lograr algo estando acá, no cuenten con nosotros. Porque tarde o temprano te puedes doblar el pie. Ni con nosotros no sabías. El terreno puede estar liso, 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 y puede dar un poquito y te doblas el pie. Entonces digo, empecemos a decir la verdad de entrada, porque no quiero darle vueltas a la gente y a nosotros tampoco, porque siento que estamos dando vueltas. Es lo que más quiero, la verdad. A ver, ¿hace cuánto se conoce, Martín? La verdad es que no... ¿Más de 15 años se conocen ustedes? 15, 16 años más o menos. 16 años, ok. 16 años que están juntos. Ella no es mamá, ella no tuvo hijo, no la conociste. No, no, que no pudimos. No pudimos tener hija. Y después, bueno, se concentró todo en nuestra pareja. Hicimos viajes, somos una pareja feliz, digamos. Somos una familia. Aceptaron lo que les toca, son una familia, son una pareja. Viven, se disfrutan, disfrutan los hijos de los amigos o lo que sea. Bueno, aceptaron esto, lo que les dio la vida. ¿Qué es ella para vos? Todo. Todo. ¿Y él para vos? En mi vida. Todo. Todo. Todo para mí. Perdón, ¿y Nicolás Miriam para vos qué es? No sabemos qué quieren. Es un extraño, es un fabulador. Es un chico, un fabulador. Pero también me da lástima en un punto, porque se está armando, no sé. Desconoco a esta... Claro, es que también te digo, hay un pibe que está buscando a una mamá. Me da ganas de ayudarlo, lo dijo en un principio, ¿no? A ver, Silvia, a ver qué pasa. Sin embargo, a pesar de este dicho, que suena muy amoroso y que te lo creí la primera vez, me pregunto si eso que tenés puesto es una blusa o es tu piel. ¡Epa! Si es una blusa o es tu piel. Eso es víbora. ¡No! Le estás diciendo... Yo lo que te estoy diciendo es que acá hay dos chicos a los que vos estás acusando de estafadores, acusando de ladrones, acusando de querer estar a tu lado por un interés de un dinero que te ganaste porque no sé qué dijiste. Te vas a quedar helada, Silvia. Te vas a quedar helada y nos vamos a quedar helados. ¿Por qué? Porque estos pibes no son ningunos improvisados o yo siento que acá, digo, si están jugando esta situación, más que jugando están decididos a hacerlo y no a escrachar, sino a revelar y decir háganse cargo por nosotros. En una de las investigaciones que nosotros estuvimos buscando junto a mi hermana y de una de las cosas que salieron a la luz es una carta que esa señora de ahí, que es mi mamá, no se hace cargo y que le escribió a mi papá. ¿Ella le escribió una carta a tu papá? Le escribió a mi papá. ¿Eso tampoco se acuerda? Cuando éramos chicos. Ah, bueno. ¿Cuándo eran chicos ustedes? Exactamente. Vamos a ver una cosa. Puño y letra de la señora. Mi madre. Nuestra madre. Esto es innegable. Miriam. Yo ahora se las voy a mostrar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Esta es tu letra? Acá dice Miriam. Sí, dice Miriam, dos corazones. Pero yo no escribí nunca... ¿No escribiste nunca esto, mi amor? No, escribí muchas cosas. Me gusta mucho escribir, pero esto no lo escribí yo. Bueno, yo le voy a leer lo que dice acá. Digo, acá van a ver que es una carta de puño y letra. Me imagino traerlo acá y decir, guau, lo que está pasando, ¿no? Esto es... Miren. Voy a ver lo que entiendo. Ojalá pueda entender todo. Dice... A ver, un segundito. Bueno, dice mi amor, aprovecho un intervalo en esta noche de guardia para confesarte todo lo que te extraño. Aún me quedan seis horas del turno para que nos encontremos y ya me ponga nerviosa, dice. Es una hermosa carta de amor, ¿no? Sé que puede ser difícil para vos adaptarte a mi ritmo laboral. Discúlpeme que estoy leyendo así es porque estoy tratando de entender la letra. Pero aunque las noches en el hospital sean muy largas y complicadas, yo no dejo de pensarte ni un solo minuto. Quiero soñar una vida juntos, para siempre, con una hermosa familia, hijos, paseos en la playa de la mano y demasiada felicidad. Te dejo un rato porque no paran de llegar pacientes. Tuya, miren. Esto es lo que dice la carta. La pueden ver acá. Ahora la vamos a subir a las redes sociales para que la lean. Igual las cuentas de arroba, yo, problemas en nueve. Para que vean esta carta, para que la interpreten y sepan qué es lo que está pasando. ¿Vos trabajás en salud también? ¿Vos trabajás? Digo, sos médica, sos enfermera. Enfermera, pero ahora no estoy trabajando. No estás ejerciendo. Ok, perfecto. Digo. Tengo una opción. Y no pensé que iba a ser esto, pero lo vamos a hacer. Te doy esto porque lo debés conservar. Digo, esto para vos es fundamental. Sí, gracias. Tomá. No, gracias a vos. No entiendo que está pasando. Vamos a hacer una cosa. ¿Viste el monitor que tenés atrás tuyo? Y te voy a pedir que lo hagas acá. Es táctil. Entonces yo lo que te voy a pedir es que... Mirá. Escribas. ¿Podés escribir? No sé qué sé yo. Lo mismo que dice ahí. Sin, por ejemplo, mi amor. Mi amor nada más. Vamos a ver. Es difícil escribir con la pantalla táctil, les digo. Yo voy a agrandar acá para que lo vean a la parte de mi amor nada más, pero a mí me parece que es muy parecido. Perdón, todo esto no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido, doctor? Ahí sí, de ver. A ver, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará un segundo. No es fácil manipular esta imagen con este texto. La verdad es que no entiendo qué está pasando. ¿Por qué no nos vamos? Vamos, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Visa, dónde, no? ¿Quiénes son estos dos? No, se quedan acá. Hasta que acá no se comprueba. Ahí está. Pará, pará. Ahí lo pude enfocar. Que es parecido, es parecido. Obvio. Re parecido. La M, la M, la M como que le falta una vuelta. Igual es difícil escribir acá, ¿eh? Y amor está exactamente igual. La A. Justo amor escribió igual. La M, la O, la R. Acá hay un detalle, no sé si lo vieron. Lo voy a marcar con color amarillo. ¿Cómo está la O acá? ¿Ven cómo que no, se llega a ver cómo que no cierra bien? Como si fuese un anillo que no cierra. Y acá está igual. Una O que no cierra. ¿Qué está pasando acá, Nico? No, pasa, no, pará. ¿Pasa algo? ¿Qué está pasando? Que estamos viendo que escribís muy parecido a quien escribe en esta carta. Claro, pero yo esta carta no la escribí. Pero eso no significa que hayas escrito esa carta. Vos nunca escribiste esa carta. No escribí esa carta. Ok, perfecto. Listo. Puede haber tantas personas que escriben parecido. A ver, mirá, mirá, nada que ver, no me sale. Qué letra. No, bueno, pero te digo, porque a mí no me sale escribir para que te relajes. Yo no sé escribir, no sé dibujar. Sí. Volvé a la escuela. Volvé a la escuela. Volvió a la escuela. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo aprovechan todo para pá en ese momento, no? Ahí se les quitan todo, pero está bien. Hagamos una cosa. Mi amor, puede... Escribí acá arriba, podrás. Digo, ya que acomodé la imagen acá. Pone aprovecho. Aparte tiene una hermosa letra para escribir así en la... No, para. Igual. Para, para. No, no, es igual. Se ve claro, ¿no? Ahí está la palabra aprovecho. Acá la estamos viendo. Aprovecho. Mientras aparece en esta imagen. Digo, aprovecho. ¿Lo ven bien? Sí. Se ve claro ahí, ¿no? Perdón, pero mientras vamos trabajando, yo voy tratando de mirar el monitor lo que ven ustedes para poder comparar y para que podamos ver. Digo, para Silvia, para Tartu, para Laura, para todos. A ver. A ver. Pero eso no, pero dañame. Oh, para, dejame hacer una cosa. A ver si puedo hacer algo. Dejame intentar algo. Sí, lo puedo hacer. Espectacular. Ay, no sé, es que un movimiento de más y se va todo el demonio. Pero pará, vamos a una cosa primero, pará. Vamos a ver el aprovecho de ella, ¿sí? La firul... Mirá, estamos examinando letras, ¿no? Una mezcla de imprenta con manuscrita, ¿no? La filosofía. Esa letra que es como que quedó un poco de... Me acuerdo, mi seño de... Muy de señorita, de segundo grado de lengua. Alguien prolija, ordenada, que tiene tiempo para escribir, porque lo mío es una línea de rachón horrible. Digo, hay un poquito de imprenta en la A, me parece, y todo el resto cursiva o manuscrita, ¿no? Como, no sé, bueno, cursiva, le vamos a poner la carta. Entonces vamos a analizar esto. Es la primera vez que nos toca analizar a nosotros tipografía, pero me parece que es un dato interesante. Y ahora les voy a decir algo. Digo, puede ser una ilusión como puede ser un fiasco. Quédate tranquila. Digo, podés tener la coincidencia, como decir, escribir parecido o que en esta palabra te voy a decir escribir una más. Pueda ser nada que ver, ¿ok? Te voy a pedir que escribas una palabra acá al lado y yo te voy a decir cuál antes de pegar las palabras y analizarlas, ¿sí? La voy a poner en rojo. Acá al lado vas a escribir intervalo. Acá está la palabra intervalo. Acá la van a ver ustedes. Entonces, a ver si se... Ahí ya vamos a tomar un zoom de intervalo. Ahí está. Ese es intervalo. A ver, yo le voy a decir algo. Están haciendo un laburo impecable en nuestras cámaras porque es muy complejo de tomar. Es una carta que encima está proyectada y que encima... Nada, les tengo que decir a los chicos, encuentran la palabra intervalo. Así que gracias porque están haciendo un laburo impecable. Escribe intervalo. Digo, no leas. Y acá vas a poder empezar a escribir intervalo. Es tremendo este momento, ¿no? Jamás pensé que iba a terminar haciendo escribir a una persona acá. Pero bueno. La O tiene un qué sé yo, ¿viste? Tiene un sello de ella, la O. Que tiene como una chimenea, como un... Como una avemus papam, así un humito que se va para arriba. Como una... ¿Eh? Como una gorrita, un tapasol. Bien, Rolo, espectacular. ¡Verdoglio! Ahora nos vamos a poner serios otra vez. Y vamos a bajar palabra por palabra. Bien. Vamos a hacer esto. Bien. Voy a agrandar la palabra. Y si es difícil para los cámaras, no saben lo difícil que es para mí esto. Es indomable esta imagen. Pero bueno, ahí está. Aprovecho y aprovecho. ¡Ja, ja, ja! No hacen el O. Vale. Lo ven bien, ¿no? A mí lo que me resulta parecido es esa O. Vamos a arrancar acá. La O, y perdón que voy a escribir arriba, pero tiene como un filulete. Es como que hace... No sé, no me sale, ¿no? Pero tiene una cosita que va... ¿Ves? La voy a copiar acá. Hace como una cosita así. Sí, pero además... Lo bueno es que... Ah, creía que podía volver para atrás, pero en esta no puedo. O sea, si borro, borro todo. Aprovecho. Mezcla imprenta conclusiva, Nico. La P se parece, mezcla, claro, las dos tipografías, mezcla todo. Así no escribe la gente, ¿no? Y voy rápido a analizar esta palabra. Claro, es original. ¿Vos tú también? Digo, intervalo. Claro, no, no es raro. Intervalo, la O coincide. Bueno, es parecida, no es igual. Pero... Acá en la T hay un palito y la otra no. Bueno, uno también con el paso del tiempo va cambiando los años. Sí, obvio. Está cambiando la forma de escribir. Ella no. Digo, ¿es igual o no es igual? Eso no es. Es exactamente igual. Además, eso es distintivo. Mezclar esa imprenta con esa cursiva es de pocos. Silvia, Silvia, pensá bien esto. Si vos querés armar un plan para hacerle cargar a alguien algo que no tiene o no es. Te quiero manipular a vos. ¿Qué hago? Te estudio, te analizo, sé cómo escribís, sé de qué laburás, sé un poco de tu historia de vida, sé tanto que puedo montar todo de tal manera que hasta puedo llegar a escribir una carta que sea parecida a tu letra. Me animo a pensar eso. Ojo con lo que pensamos. ¿Tarto es parecida o no? Parecida. Es muy parecida, pero estos pibes no son lampones y santos tampoco. No son los simuladores. No, no son los simuladores. Pero es cierto que me parece que hay que preguntarle, digamos, Miriam, si más allá de la letra es algo que vos podrías haber escrito, ¿se entiende? Digamos, son palabras que vos usás, son palabras que le hubieras dicho a tu esposo. Eso es lo que me llama la atención. No es tu estilo ese. No es mi estilo de escribir. ¿Estás segura? La letra no es parecida. Laura. Miriam, vos no la ves parecida. Eso es lo que me llama la atención porque veo la letra parecida. Pero para ella también se sorprende, es como que me hagas escribir. Yo escribo muy parecido a eso también. No sé. ¿Qué sé yo? Bueno, no parecía. No, no, nada que ver. Que le intrigue por lo menos. Quizás puedes escribir y decir, ché. Claro que le intriga. En la primaria o en la secundaria hay mucha gente que escribe parecido. Ahí se pasan pruebas y ya es la misma letra. A ver, Laura. No, vos sabés que yo le creo a Miriam y lo que me pasa es que también le creo a los chicos. Ah, bueno. Pero... No, no. O nos estafan todos o acá pasa algo raro. O hay una negación o hay una doble vida o algo pasa. Por favor, chicos, ustedes tienen que saber. La verdad que encontraron esta carta, me parece un testimonio valiosísimo. ¿Viste? Es raro, es rarísimo todo. Y Miriam, me parece que vos estás muy tranquila. Yo estaría muy nerviosa. Pero acá hay un error. Acá hay un grave error. No entendemos por qué niega. ¿Vos no entendés eso? Yo no entiendo la carta. Yo no entiendo por qué armaste todo esto. ¿Sabés por qué no entiendo la carta? Puede ser muy parecido. Porque acá habla de una mujer recontra enamorada. Claro. Habla de una mujer con ganas de tener una familia, hijos, ir de la mano en la playa, estar juntos, no ver la hora de salir al laburo para ver a su marido. Y de repente nos enteramos que es una madre abandónica para los chicos, que su padre falleció hace un año. Es otra persona. Como que hay cosas que no coinciden, como que tiene otra doble vida u otra familia, como que no quiere a los hijos. Como que otra vez no va a abandonar. Como que no. Es todo lo contrario a lo que dice la carta. ¿Se entiende? Como que yo diga, me encantan los días de verano. Y al ratito escriba, amo el invierno. Por eso. Es un placer la nieve en Bariloche. Bueno, parece que me en Bariloche ayer nevó. Digo, esas cosas decían en pleno verano y sí. Yo lo que no entiendo es, no coincide la historia de ustedes. Digo, pisaron el palito, chicos. O sea, te están diciendo bien acá y decir, che, vengo a decir, olvídate el análisis. Porque no podemos creer algo que perfectamente podés haber manipulado vos con alguien. Yo no puedo recibir eso y darlo como una verdad porque no lo pidió la producción. Lo pidieron ustedes. Lo manejaron ustedes, lo trajeron ustedes. Por ende, podemos dudar. Ahora, mi mamá nos abandonó y de repente traes una carta que dice mi mamá, mamá y papá. Y tu papá te miente de decir que estaba muerta y en realidad estaba viva. Es raro lo que pasa. Escuchá a mi hermana, por favor. ¿Cómo? Escuchá a mi hermana. Escucho a tu hermana. Nosotros tenemos fotos también. Hay fotos. ¿Hay fotos también? De nuestra mamá. De ella, de mi mamá. ¿Hay fotos de ella? Ok, vamos a ver. ¿A ver? A ver, a ver, pico. Bueno, puede ser muy parecida. Ay, sí, no es muy igual. A ver. ¿Este era tu papá? Sí, no me hubo. Ok. Sí. No aparece. Entiendo que puede ser, pero no. Más joven. ¿Sos vos? Yo sé que tengo una negación con las fotos. En casa no tengo fotos. Ah, lo raro. Ah, para la rosa. Claro. Sí, la otra. ¿Cómo Martín? Está clarísimo que no es ella. No es ella. O sea, vos conocés cómo se ríe y todo, pero no es así. ¿Y flequillo nunca usé? No, jamás. Sí, lo tiene ahora. No, pero siempre usé así largo, no así flequillo corto. No, no es ella. Por eso digo, chicos, vamos a ver una foto más. Hay una foto más. Digo, vamos a ver qué pasa, porque esto debe ser lo más fuerte también, ¿no? No menos, no soy yo. Nunca estoy bronceada yo, no me gusta el sol. Esa camisa la sigo teniendo. Por favor, no me gusta el sol. La seguimos teniendo. La mujer de esa foto está bronceada. La camisa y los tiradores lo seguimos teniendo, Nico. Bueno, sí. No soy yo, no soy yo. ¿Cómo no es ella? Por favor. Pará, a ver, pará, dejáme ver. Es igual. La que escribe le gusta la playa. Pero no soy yo, yo no estoy así bronceada. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida estoy bronceada porque me cuido la piel. ¿Podés hacer así con la oreja? Nunca usó ese corte. Sí, es igual. Perdón, ¿no? Digo, si te ponemos un arito con una flor y eso, parecés vos. Parece, por eso digo, guarda, porque del ser al parecer hay una historia tan larga, tan amplia, tan grande, gigante, que uno dice, bueno, ¿hacia dónde va la cosa, no? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, maestro? ¿A dónde va? Porque foto, carta, coincide, no coincide, prueba, no pruebas. Pero no se va a acordar si no es ella, si es ella o no es ella. Pará, pará. Se tiene que acordar. Se lo está negando, doctor. Es el cuidado porque mañana no se acuerda de vos. ¿Sabés cuántas fotos nos sacamos nosotros? ¿Te acordás de esa? No, la verdad que ni idea. Tantas horas expuestas a una cámara, fotos, videos. ¿Te acordás cuando contaste ese chiste al aire? ¿Cuál? No, pero ustedes porque trabajan de eso. ¿Te acordás de qué hiciste ayer? No. ¿Te acordás de esta? Pará, hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Perdón, Silvia, vos ves una foto tuya de chiquita de Navidad. ¿Te acordás lo que estabas haciendo? No, 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 no. Mirando a fuego de artificio. No, no me acuerdo. ¿Tienes puetes? Sí, yo tiro, pero no. Sí, yo una chica, chica. A ver, Laura. Sí, yo me puedo olvidar de una foto, me puedo olvidar que me gustaba el sol, pero no me puedo olvidar de dos hijos. No, claro. Es una locura, esto es una locura. Sí, es una locura. O es una negadora, o hay una doble vida, o estos chicos están locos. Bueno, producción que traen... Viste, te podés olvidar de cualquier cosa, pero que tuviste dos hijos, no. No sé. Bueno, vamos a una cosa porque, digo, si viene todo, que venga todo. Por eso yo les dije, chicos, y disculpen, no, porque hoy se pueden llevar una noticia horrible. Y bueno, vamos. Vamos preparados. ¿Ustedes aceptaron? ¿Crees que estás preparado? Ojo. Vamos por más. Porque quizás lo que están en el medio del circo son ustedes. Dijeron, vamos por acá porque alguien los llevó a algún lugar. Si yo les digo que hay una persona más que va a venir acá y que va a caer a las cosas... Por favor. Bueno, ojo, porque lo vamos a conocer. Vamos a conocer qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Este momento le vamos a meter un poquito de frío porque de verdad está caluroso, está ten... Diré, ¿me hacés un juego de planos a ver cómo está la cara de cada uno? Porque fíjense cómo va a ir cambiando a medida que yo vaya contando algo y les vaya contando todo lo que va a pasar ahora. Si vos supieras que hay una persona que viene a decir que estás mintiendo, ¿qué haces? ¿Se acuerdan del robo al Banco Río? Venía todo perfecto, abajo, me acuerdo, unos túneles, subfluviales, no sé qué, una cosa, unos botes, robo millonario. ¿Saben quién los delató? La mujer de uno de los de la banda. Sí, es verdad. Y si hay alguien acá que salta y dice la verdad y que los quema y que se acaba el chiste y que viene a decir todo, dale, vamos a blanquear las cosas como son. Digo, te podés atragantar porque puede pasar algo que es horrible y uno puede tener en este momento un bocado de milanesa y dices, ¿perdón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está almorzando y dices, perdón? A los del fondo, a los que hablan. Porque va a venir una persona que dice saber todo lo que está pasando. Entonces, si dice saber todo lo que está pasando, la vamos a hacer entrar. Y prepárense porque a partir de este momento el programa creo que va a cambiar y nos va a ayudar a todos a saber si somos una manga de genios o una manga de tontos que no entiende bien a qué juego están jugando estos chicos o qué cartas están jugando estas mujeres. Voy a hacer una cosa, te pido que te vayas con tu hermano, ayudale ahí con el escalón para que no se tropiecen y se caiga. O sea, los hermanos sean unidos. Es la ley primera, ¿no? Es la ley primera. Bien. Entonces, que entre Edith. Edith es una persona importantísima acá. Y la van a conocer y van a entender lo que pasa y van a ver qué es lo que pasa, cómo pasa. Porque acá tiene que pasar algo, bueno, que sea la verdad, que sea lo mejor. Nosotros arrancamos el programa diciendo que esto sea lo mejor. Ella es Edith. Hola, hola. Hola. Ya estás con los ojos súper cargados, corazón. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Hola, Miriam. ¿Se conocen? ¿Me conocés? Yo no te conozco. Ellos son mis sobrinos y ella es mi hermana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos sos? ¿Vos sos la hermana de ella? Yo soy Edith. Soy la hermana menos. ¿Vos sos Edith? ¿Vos sos la hermana de ella y ellos son tus sobrinos? ¿Son los hijos de ella? Sí. ¿Venís a confirmar que son los hijos de ella? Sí, obvio, los tuve a UPA, por favor. A ver. Yo tengo un vínculo con ellos. ¿Vos tenés vínculo con ellos? Claro, claro. Carlos murió. Carlos es el papá. Ok. Bueno, era el papá. ¿Qué haces, tía? Carlos, tu esposo, falleció el año pasado. No te conozco. Carlos, Martín se llama el esposo, está acá, doctor, ahí lo estás viendo. No, no, no. Martín no lo conozco. No sé si estás mintiendo. A él no lo conocés. No sé quién es. No tengo ni idea quién es. Soy Martín, el esposo de tu hermana. Bueno, mucho gusto. El esposo de tu hermana. Claro, tu hermana sin comillas, porque hermana. El único esposo que conozco y que conocí es Carlos. ¿Vos tenés hermanas? No tengo hermanas ni hermanos. No tienes hermanas. Bueno, pará. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Y ya está. No sé por qué este jueguito es... O sea, ahora va a aparecer la tía, yo no tengo tía. Digo, ahora va a aparecer... Digo, ¿tienen un aire o no? Vamos a ver los físicos. Lo peor que te puede pasar es no aparecer tu hermano en este momento, porque algo que te puede salvar es eso. Lo que podemos hacer en el programa, no es que podemos hacer un análisis ya. ¿Tienen un aire? Y encima es complejo ver que son dos looks muy distintos, ¿no? Uno tiene el pelo muy lacio, planchado. Y su supuesta hermana, que se llama Edith, tiene como más rulos, más ondulados. Pero en Edith ve una carga emocional importantísima que me hace creer que lo que está diciendo es verdad. Y también en Miriam ve unos ojos inocentes que creo que es verdad lo que dice también. Entonces, para nosotros es complejo porque, claro, estamos cerca acá. Te escuchamos. Porque vos tenés datos, te escuchamos. Bueno, yo... Soy la hermana menor de... No puedo creer, aparte no puedo creer. Hace... ¿Pero qué? ¿Hace mucho no la ves? 15 años. 15 años que no la ves. 15 años que... Bueno, ahora ya puedo decir la verdad porque el papá... El papá de los chicos falleció. Y bueno, él blanqueó, abrió algo. Yo no hubiese podido nunca tomar la decisión que tomó él de decirles que su mamá había muerto. Yo... Lo único que imaginé es que en verdad había muerto, pero... Por otro lado, yo sabía muy bien que ella tenía una relación con un señor que era médico. Supongo que será este señor. ¿Una relación que como amante? Sí, eran amantes. Pará, paren, paren, paren un segundo. ¿Eran amantes? Sí, eran amantes. Ella tiene una relación con él de amantes. Sí. Perdón, ¿vos eras el amante de ella? Sí. ¿O estás mintiendo? No, no, no. Se queda callado, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, ponle el nombre que quieras. No sé cómo te llamás. Martín, señor. Bueno, Martín, ponle el nombre que quieras. Mi hermana era enfermera, vos eras médico. Los chicos tenían creo que dos y tres años. Y yo recuerdo... Bueno, hablábamos mucho porque siempre fuimos muy confidentes. Ella también tiene rulos. Lo que pasa es que se plancha el pelo. ¿Vos tenés rulos? ¿Te planchas? No tenés rulos. De chiquita a las dos teníamos rulos. Bueno, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Ok, bueno. Y a ver. Y, bueno, los chicos creyeron la historia que les contó Carlos. Yo jamás hubiese dicho otra cosa porque, bueno, él hizo de padre, de madre, todo. No le faltaba nada. O sea, tu hermana los abandonó y vos fuiste cómplice para poder cubrir por lo menos el dolor de un hombre que tuvo que decir que su madre murió para no sufrir lo que es el abandono y decirle a los hijos que su madre los abandonó. Ponle el nombre cómplice. Ok, le pongo el nombre ese que es lo que estamos entendiendo. Digo, la historia... Yo me callé, o sea, no pude... ¿Vos sos engañado a esa papá? Esperá un poco. Esperá un poquito. Tranquilízate porque... A ver, son cosas de adultos. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. De adultos, pero mirá cómo están estos dos chicos. No, bueno, pero es que no entiendo, no entiendo cómo aparece ella viva. Negando todo. Tío, no entiendo. No entiendo nada de lo que estás hablando. Lo que estás planteando es que vos te fuiste cuando los chicos tenían 2, 3 años, 4 años, vos te fuiste a vivir la aventura de tu vida con un amante. Con un amante, abandonaste a tu familia y tu marido, por todo el dolor que tuvo, en vez de blanquear que vos te habías ido para no hacer sufrir a sus hijos, prefirió decir que estabas muerto. Es tremendo. Pero yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, es lo que está diciendo tú. Claro, la hermana. Otra vez no te vas a decir, Ricardo. Los chicos están enterando de esta historia ahora. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué más? No hay mucho más. La realidad es que yo sabía, bueno, ella empezó, nada. O sea, vos por otro lado cubrías y sabías que tu hermana engañaba a su marido. No sé, es mi hermana. O sea, qué sé yo. Está bien, pero hay cosas, ¿viste? No, bueno, a ver, pero nunca pensé que se iba a ir con un tipo y que iba a negar todo esto. Porque vos te puedo decir que vos sos cómplice, ¿me entendés? No, bueno, si vos querés decir que soy cómplice. Está bien, porque vos te haces cargo, siempre todo lo que vos no querés decir ponle el nombre que quieras. Pero es cómodo decir ponle el nombre que quieras. O sea, vos no le ponle el nombre que quieras decir vos sos cómplice, vos sos cómplice. Pero cómplice sería si yo hubiese avalado, por ejemplo. ¿Y lo avalaste? No lo avalé, me callé. Y porque cubriste la mentira. Sí, me callé, me callé. ¿O qué? Me callé, me callé porque me parecía que lo iba a... ¿Hoy te arrepentís de haberte callado? Bueno, viendo todo esto, sí, por favor. Pero yo pensé que ella lo iba a resolver con Carlos, que iban a llegar a una... No sé, no es la primera ni la última mujer que tiene un amante. Todo se le fue de las manos. No sé qué pasó. Es que ahora que niegue todo, que vea, mirá lo que son tus hijos, por Dios, mirá lo que son. Pero te estáis negando a vos como hermana, niega a ellos como hijos, niega a ella y su historia con un marido, niega a ella todo y aparece su pareja ahora diciendo sí, porque la verdad que nada que ver. No, no sé, se volvió loca. Ahora puedo pensar mal, puedo pensar muy mal. Sí, pensé lo que quieras. ¿Viste? Me ponés el nombre a mí. No importa, me voy a hacer cargo de lo que pienso. Dale, a ver. Pensá lo que quieras, está muy bien. ¿Qué está? Chicos, felicitaciones. ¿Por qué? Es el plan perfecto. ¿Qué? Es el plan perfecto. Es el plan perfecto, o sea, pará, esto es un supuesto. Nosotros venimos acá justamente ahora. Es un supuesto y no lo estoy afirmando. Ya está, plantamos una hermana, como se planta algún testigo, vengo, contamos una historia que puede llegar a suceder, no son tan parecidas físicamente, tienen un aire, no son tan parecidas, pero puede ser. Entonces digo, ya está, que venga ella, que sea la hermana, que venga a contar una historia que no es y seguimos yendo por nuestro interés. Les está saliendo perfecto, aunque veo la cara de ustedes y también es como de incertidumbre, es decir, no hay ningún plan acá. Exactamente, lo que menos hay es un plan. Tenemos que sea a cargo y que tengamos... Que sea a cargo. A ver, yo no quiero seguir exponiéndola a ella, yo pediría que nos podemos retirar, o sea... ¿Te querés ir de programa? Sí. ¿Por qué te querés ir de programa? La está pasando mal. La está pasando mal, pero quiero saber de qué se trata todo esto, no quiero que me estén acosando más. No, yo no sé nada. ¿Qué sabes, Martín? No, no sé nada, o sea, todo lo que sabemos acá, pero la veo mal y realmente... Martín, te voy a preguntar. Me parece que estos chicos están buscando algo. ¿Cómo después de tantas pruebas? A su mamá están buscando. Vamos a una cosa, yo entiendo que quieras proteger a tu mujer, entiendo que quieras estar con ella, bancarla... Está clarísimo que vienen a buscar algo. Vienen a buscar algo. Algo quieren. Amor, vamos a una cosa, vamos a una cosa. Vos le debés guita a alguien, tenés un problema con alguien, atendiste mal a alguna familia... No, para nada. No tenés algún saldito pendiente ahí, intachable. ¿No pensás que alguien te puede estar cobrando un vuelto? No, nadie. ¿Vos? ¿Qué pasa? No sé, estoy mirando y lo veo nervioso. Sí, me pongo nervioso por vos, amor. A ver, hagamos una cosa. Quiero solucionarlo hoy, que no nos vamos a hacer más. ¿Ubicáte al lado de tu mujer, por favor? Muy bien, Miriam. Muy bien, ¿quieres solucionarlo? Vamos a una cosa, porque hay elementos, y estos pibes puedo decir que vinieron con todos. Pibes, cariñosamente, digo, ¿no? Porque, digo, uno puede pensar un montón de cosas sobre ellos, pero acá, no solamente vinieron solos, sino que su tía, que se llama Edith, trajo cosas. Para ver si... Dale, ahora reaccionás. Y según vos, son como pruebas determinantes, indeclinables, irrefutables. Irrefutables. A ver, entonces vamos a hacer y vamos a conocer qué es lo que tenemos acá. A ver, con qué nos sorprendemos, ¿no? Bien. ¡Wow, mirá! Ese trencito era mío cuando era chiquito. ¿Qué? Bien. ¿Esto qué es? ¿Un vestido de novias? Un sillón y un tren, veo. ¿Qué es? Contame, a ver. El vestido de novia es el vestido con el que se casó ella. ¿Cómo se casó? Elegimos juntas... Pará, el casamiento con el papá de ellos. ¿Con Carlos? Con el único, la única persona que conozco. No sé quién es este señor. Ok, bien. Elegimos juntas, me acuerdo, la tela, elegí el modelo, fuimos a la modista. Pará, mientras vos hablás, Martín le está hablando a ella. Paren un segundo, por favor, y escucha. Y quédense tranquilos, si no tienen nada que ocultar, quédense tranquilos. No sé qué pasa acá. Fueron a la modista juntos y... Yo fui testigo de civil, de ellos, tengo fotos. ¿Te acordás del casamiento? Por supuesto, por supuesto. ¿Te acordás de ese vestido? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de ese vestido? Hablame del sillón. El sillón era de papá. Y jugábamos cuando éramos chicas. Ese era como el sillón. Sí, era el sillón. ¿Viste cómo decían hacer la guitarra de mi viejo, la cama de mi viejo? Si hay algo que yo recuerdo a mi viejo, de los abuelos, de los chicos, digamos, es el sillón donde jugaba con mi hermana. Ese es el sillón. Ese es el sillón de papá. O sea, eso no podés no recordar, digamos. El trencito era de él, sí, me acuerdo. No me acuerdo la procedencia, quién se lo regaló y eso, pero lo tenía yo. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Porque vos estás acá más o menos a unos 5 o 6 metros de donde están los objetos. Es como cuando uno, ¿viste? Te gritan algo por la calle. Y otra cosa, ¿viste? El famoso decímelo cara a cara. Ponete acá al lado mío. ¿Viste? Cuando estás al lado, las cosas conectan de otra manera. Mira, ¿me acompañás hasta allá? ¿Te animás? Vení, guarda despacito con los escalones, por favor. ¿Viste? Ya se me caigo. Muy bien. Es que sí, son empinados. Yo preparo, yo ya... Varias personas me ha pasado esto, así que... Ven, acá está. Acá está. Mirá cómo la mira la hermana, ¿no? Te pido que te des vuelta y que te ubiques ahí en el medio. Mirá, ahí para atrás. ¿Al lado del vestido? Exactamente. Háblale de ese vestido, háblale a tu hermana, supuestamente. A ver, chicos. Hacía mucho calor y teníamos miedo que esa noche llueva. La fecha que habían puesto para tu casamiento. Entonces decidimos que sea un vestido, que se pueda poner algo. La capa no la encontré, pero tenía una capita y acá estaba toda ribeteada, como con una organza. No me acuerdo. Y me acuerdo que yo te ayudé a terminarlo porque la modista no sé, tenía mucho trabajo y nos sentamos a terminarlo y nos reíamos y hablábamos y pensábamos. Perdón, ¿vieron lo que acaba de pasar? Perdón, no sé si contarlo o no contarlo. Sí, dale, maestro. Sí, sí. ¿Y si estamos...? ¿Vieron lo que acaba de pasar? Y sigue pasando, mirá cómo toma agua. A ver. Acaba de pasar algo raro. O sea, dentro de lo que acaba de pasar del programa, que es todo raro, porque ha sido todo raro, acaba de pasar algo raro. Él, él, Martín, como que quiso acariciarla a ella y ella hizo, y le sacó la mano. Sí, sí, sí. Como diciendo, no me toques y quiero escucharla a ella. Hasta ahora siento que Miriam le está prestando atención a Edith. Sí. Y mientras Martín está como... Pará, no le escuches. Como, digo, relajate un poco Martín. No, yo la estoy... Te voy a tener que correr. Está bien, que se relaje. La estoy como... Vos querés escucharla a Edith, ¿no? Sí. Querés escucharla, ok. La quiere controlar. Hablale del sillón, a ver. Te vas a acordar de algo, porque en este sillón, nosotros jugábamos, que nos decíamos como el juego de la silla. En un momento vos te sentaste, te paraste, no sé qué pasó, te caíste y te golpeaste. Y te lastimaste acá atrás. Y seguramente tenés alguna cicatriz o algo, pero, qué sé yo, pasó tanto tiempo, ahora me... Este... ¿Y eso qué es? ¿Bueno? Sí, obvio, dáselo. Vení, hagamos una cosa, pará. Hagamos... Pará, pará. Vení, bajá despacito el escalón. Mirá, vení, vení para aquí. Vamos a hacer una cosa. Ay, las hermanas. Sí, Miriam ya está sintiendo algo. Porque esto... Sí. Silvia habla mucho de la memoria celular. Guarda el escalón de vuelta. Sí. Sí, me estoy sin anteojos, un poco coqueta. Tranquila, están muy lindas las dos. Vengan acá despacito, porque esto para ustedes es fuertísimo, si es que es. Sí, es. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Esto fue... Tenía tres... Creo que fue la última Navidad, la última Navidad que pasamos juntas. Yo me acuerdo que se lo... ¿Y se lo qué? Se lo compré en una estación de tren. Sí. ¿A quién le compré en una estación de tren y se la pusimos en el árbol de Navidad? Yo no sé qué pasó. Sí, no entiendo nada. A ver, pará, 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 hagamos un segundo, hagamos un segundo. ¿Quién es ese hombre? Hagamos un segundo, pará, pará en un segundo. ¿Vos recordás ese trencito? Me acordé del color y... ¿Te acordás? Hasta me acuerdo... ¿Te acordás de un tren? Del tren, que lo puse en una bolsa y me acuerdo que esa bolsa tenía un olor muy fuerte, muy particular. A vainilla. A vainilla, sí. A vainilla. Sí. Pará, porque... Porque siempre poníamos bolsas en la ropa de vainilla, ¿te acordás? Y lavanda también, ¿te acordás? Sí. Bueno, acaban de conectar de una manera impresionante. Uno puede decir, no sé de qué están hablando, aunque ellas... Pero no entiendo qué pasa. Yo tampoco. Bueno, tranquila, vamos a tranquilizarnos un poquito. Porque esto que acaba de pasar me parece que es algo bueno, aunque no sabemos qué es lo que pasa. ¿Vos ese trencito recordás? Algo te disparó ese tren. Sí, en una estación de tren. Pero no sabés a quién se lo compraste, no sabés cómo. Lo puse en un árbol de Navidad, me acuerdo. Pero no sabés, no recordás más nada. No me acuerdo quién lo agarró. Bien, permiso. Le mostramos tres objetos, trajiste tres objetos. Sabías que no iba a fallar. Algunos de todos no iban a fallar. Este es uno de los objetos que no falló. Este trencito que estamos viendo acá. Esto es más fuerte que ver una foto, ¿no? Porque esto es... Lo tenés acá, lo tocás, lo ves, recordás todo. Está impecable. Esta locomotora. Y vos recordás algo, que lo fuiste a comprar, que lo pusiste en un arbolito de Navidad y que era para alguien especial seguramente. Me parece que era en la estación Mitre. Estación Mitre. Mirá. Sí. A ver, mirá. En Florida. Tenelo, tenelo, tenelo. Tenelo. ¿Sentís que estás hablando con una extraña o con alguien que creés que conoces? Digo, porque por momentos pareciera que conecta y por momentos como que bajás la mirada y decís, no, no la conozco. Bueno. Esos rulos yo le cortaba a veces los rulos cuando era chiquita. O sea, ¿vos sentís que con ella compartiste un momento? Sí. Se conocen. Estos rulos, sí, abon. Pero bueno, ¿recordás? Mirá, mirá, mirá. Ahora es un poquito así. Ahora voy a mostrar esta foto. ¿Recordás algo? ¿Recuerdan algo de esta foto? Un zapatito. La media. ¿Sabés que cuando yo era chiquitito pensaba que la gente veía en blanco y negro? Pero esta foto me da una ternura. Es imposible que no me dispare eso. ¿Qué es esto, chicas? A ver. Qué buena es. Las medias que nos ponían igual. Esto es un acto, pero no me acuerdo. ¿Sentís que es tu hermana? ¿Sentís que es tu hermana o que es una amiga o que es alguien que conoces? No siento una conexión que sí, que es algo muy fuerte con ella. Pero no sabés si es tu hermana. No es que la identificás así, diciendo que es mi hermana. Son como imágenes. Los rulos que le cortaba, las medias que nos cambiábamos, las medias que nos poníamos. Quizás es la amiga. A ver, párenme. Es un infarto. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. ¿El sillón, recordás algo de ese sillón que Juan contaba a ella como en la casa de tus padres? ¿Ese vestido con el que te casaste? Cuando yo quería escuchar y Martín no me dejaba escuchar, no sé por qué no me dejaba escuchar, las mangas le sentía, me traía como un recuerdo, un aroma también, me parece a vainilla. Como si estuviera, wow, la vainilla, tenía que tener una vainilla, olor a vainilla acá y, ¿sabés qué? Empiezan a hablar, una cosa. Mirá, vamos a hacer una cosa. Yo no puedo decir que son hermanas. Yo sí. Vos sí, claramente. No, pero no es para faltarte el respeto, todo lo contrario, es para respetar también lo que le está pasando a ella. No, por supuesto. Que noto que es una mujer o que está confundida, que está dispersa. No quiero saber la verdad. Porque también hay dos chicos acá que están esperando saber si sos o no sos a la mamá. Porque por eso vinimos acá, por los chicos. Ok, entonces vamos a ir por ellos y lo que te voy a preguntar es lo siguiente. Si pudieras recordar algo que no recordás, o no que no recordás, si pudieras sentir. Digo, si yo acercara a tus hijos acá, ¿te pasa algo o no te pasa? Yo hasta ahora cuando los viste dijiste, son dos extraños. Se acercaron a vos y parecían dos extraños. Es que siempre me empujaban, me gritaban. Ok, venga, venga para acá. Guarda con el escalón, chicos, por favor. Son dos chicos, chicos. Ubíquense acá. ¿Te pasa algo con ellos como te pasa con quien sería tu hermano o sentís que son extraños también? Pásale, te da ternura, te da, no sé, una buena energía, buena vibra. ¿O sentís que...? No. No tienen la misma cara de acosadores como en la calle. Claro. Es que no lo son. Mira cómo cambió. Y si los toca, Nico, y si los toca... Si le das la mano, ¿te animás a darle la mano por lo menos? Despacito. A ella, a él, digo, a Nico, a Ailén. Ay, 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 ay. Y se los va a comer, boludo. Bien. Sí. Ok, te pido que vuelvas atrás. Te pido que vuelvas atrás. Porque todo pareciera ser hermoso. Pero no le pregunté nada a alguien que me parece que acá... Tiene un lugar, tiene un rol, no sé cómo es. A ver, Martín, vení, por favor. Cuidado con el escalón. ¿Por qué estás nervioso? No, estoy mal por ella. No, ya cortá la cosa. Pero ¿por qué no me dejabas escucharla? No, te decía que simplemente te... Estabas nervioso. Te calmaras, nada más. Vos estabas nervioso y vos sos siempre tranquilo. ¿Te calmaras con qué, Martín? A ver. Por toda la situación. Voy a poner al lado de ella para verte mejor. ¿Qué viene, doctor? Está en problemas. ¿Qué es lo que te pone incómodo? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué sabes vos? Que ella se sienta mal. Que ella se ponga nerviosa. Como vos. ¿Vos sentís que la están manipulando? Siento como que la están manipulando. A ver. De la manipulación, lo que está pasando, acá hubo una conexión. Ella la habló con total dulzura. No hemos visto manipulación. Todo lo contrario. Vemos que es una hermana desesperada por encontrar a su hermana y dos hijos por encontrar a su madre. Nunca se preocupó. ¿Qué es así? ¿Qué sabes? Yo lo único que sé es que la amo con toda mi alma, como siempre. Sí, siempre me cuidaste, pero ahora estabas muy nervioso. No eras el mismo de siempre. Martín, porque te veía mala voz. ¿Vos sabías si ella era una mujer casada o no? No tengo idea. No tenés idea. Sí, ¿qué sabes? ¿Y qué sabes? No, cuando nosotros nos conocimos, porque trabajábamos en el mismo hospital, nos enamoramos. O sea, fue amor. ¿Vos fuiste la amante de ella? Sí. Ah, ahí avanzamos. Y a partir de ahí empezamos con esta relación. ¿Vos te acordás? O sea, ella tenía una relación. Claro. ¿Ella estaba casada, Martín? Sí. ¿Cómo que sí? Paren, paren, porque yo todavía no entiendo nada. ¿Cómo que sí? Esperá un segundo. ¿Ella estaba casada, Martín? ¿Vos sabías que ella estaba casada? ¿Estaban viviendo una aventura? ¿Iran amantes? Teníamos una aventura, pero bueno, supuestamente ella no se decidía a estar conmigo o a ir cortando su antigua relación. Yo ya estaba que quería sí o sí formalizar, porque yo me enamoré como siempre. Te voy a hacer otra pregunta. Todo esto que está pasando, ¿te pone nervioso porque tiene algo de verdad? ¿O por qué motivo, digo, te está incomodando tanto? Acabás de confesar algo que no habías dicho. Sí, fui amante. Sí. Sí, estaba casada. Sí. ¿Qué hay y por qué ella no lo sabe? Digo, ¿por qué razón ella está como diciendo, ay, no lo sé? O es la mejor de todas, digo, haciéndose la distraída, por no decir otra palabra. O algo está pasando porque hoy o falsamente reconoce a su hermana y a sus hijos para tener una coartada, o es todo sensato, sincero. Y acá quien está manejando los hilos de la situación sos vos. Entonces digo, en este momento, donde estamos viendo si hay un lazo de sangre, si hay una situación sincera, sincerta entre ellos dos, que mirá, están callados como diciendo, dale, solito te va a sacar el pozo con los cocodrilos, el que tiene que hablar sos vos. ¿Qué sabés? Habíamos proyectado un viaje de tres o cuatro días. Un viaje relámbago. Nosotros. Nosotros dos. ¿Te acordás? A ver, a ver. O sea, que era una escapada como amantes, o sea, para irse de acá. Sí. Inventamos un... Una reunión de un congreso. Un congreso en la costa, en Mar del Plata. ¿Y? Y nos fuimos a ese congreso. Supuestamente. ¿Y? Pero no tuvimos en cuenta un pequeño inconveniente, un accidente de auto que tuvimos. ¿Usted fue un accidente de autos? ¿Y? Ella estuvo muy mal, estuvo casi 20 días internada. ¿Y cómo no me dijiste? Porque los médicos habíamos decidido que no era bueno. Y yo, la verdad que quería... ¿Cómo que no era bueno que... Sacarme mi vida no era bueno? Yo quería tenerte para mí. ¡Me sacaste mi vida! Pero no entiendo el accidente que viene... Pero para que tuvieron un accidente y ya quedé internada, pero ¿y qué pasó? Y después nos fuimos y rehicimos nuestra vida en Córdoba. ¿Pero para qué? ¿Perdí la memoria? ¿Se recetó la cabeza? ¿Qué pasó? Sí, tuvo una mesia que en principio era temporal y al final resultó ser... ¡Me engañaste todo el tiempo! O sea, hace 15 años que vos venís... No, 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 te cuidé. Yo te cuidé. ¡Una mierda! ¡Me borraste mi identidad! No, yo te cuidé. Te cuidé nada más. ¡Eso es cuidar! ¡Eso es cuidar! ¡Sacarme mi vida! ¡Me cuide! ¡Eso no es cuidar! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! ¿Qué nos hiciste? ¡Paren, paran, chicos, no insulten, a ver! O sea, vos aprovechaste su pérdida de memoria para hacerle creer que ella no tenía ni hijos, ni marido, ni nada, y que toda la vida había estado con vos. ¿Eso es lo que está pasando? La quería para mí. La querías para vos. La quería para mí. Y te cagaste a nosotros. ¡Sos un egoísta! ¡Eso no es amor! ¡Eso es un delincuente! ¡Eso es enfermo! Y no nos contabas acá todo lo que pasó. A ver, espera, para, para. Y yo que siempre quise tener hijos, te decía. Vos engañabas a tu marido, digo, vos no te estabas comportando tan bien. También, digo, alguna responsabilidad hay sobre esta situación. Sí, pero... Él también mintiendo y aprovechando un accidente para reiniciarte y sacarte de tu vida. Tu marido que te da por muerta, son tus hijos. Son los hijos, Martín. Sí, mamá, somos tus hijos. Son los hijos. Y vos ayudabas a negarlo. No quería que se lastime. Nada más. ¡Vamos! Vamos, el abrazo de familia. Y ella es tu hermana. Vení a abrazar a las personas que están moviendo. Chicos. Quiero que... Gracias. Hermoso. Quiero que no es tu último momento. Tienes años de mi vida. Ahora, yo no sé si estos... Estos héroes, estos héroes, estos héroes, estos héroes, estos héroes, estos héroes. Yo le había empezado a hablar a tu papá. Perdón, ¿no? Yo sé que van a tener un montón de situaciones. Están todos sumamente emocionados. Giren un poquito así, porque hay mucha gente que el otro lado también debe estar muy emocionada. Yo no sé si es perdonable o no. ¡No! Este tipo no sé si se jugó por amor o fue un pervertido. Olvidá. Yo no iba a dejar mi familia. Vos no ibas a dejar tu familia. Fue un error, un desliz. Él lo sabía que yo no iba a dejar mi familia. Se va acordando de todo ahora. Claro. Yo lo que quise era cuidarte, nada más. Nos conocimos en el hospital, fue una aventura, nada más. Vamos a una cosa. Fue solo una aventura. Perdón, perdón, perdón. Vamos a una cosa. Te pido que te retires del programa. Sí, que se vaya, un garca. Te pido que te retires. No sabés diferenciar una aventura, nada más. Gracias. Andate. Vamos a cortar el micrófono de él. Digo, que lo que tengan que solucionar, lo solucionen en otro momento, ¿no? Pero de verdad que es horrible lo que pasa. Y ustedes tienen toda una vida para recuperar tanto tiempo perdido. Ojalá que este comienzo de año sea lo mejor, ¿eh? Gracias de corazón. Gracias a vos. Y gracias por haber hecho lo imposible. Hoy, hoy, qué bueno que terminamos tan bien. Qué lindo. Gracias a todos, ¿eh? Como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Ah, perdón, corten todo. Un segundo. Mañana, por decisión de la producción, mañana, por decisión de la producción, va a venir este hombre, que el otro día nos dejó entre Pampi y La Vía, el piletero. Mañana vuelve al show de problemas. Muchos agredieron, muchos dijeron qué pasó. Mañana tendrán sus debidas explicaciones. Mañana vuelve este hombre. Así que nos espero un viernes. Bravo. Sean felices. El resto son consecuencias. Chao. Chao. Chao.